Queridos amigos, la Junta Vecinal de Barrio Los Totaíces convocó a los vecinos y convocó a la policía boliviana a la estación policial EPI 5 para poder abordar temas de preocupación por parte de los vecinos con relación a la comunidad de Lloro. Hay algunos problemas, vamos a hablar con el subcomandante Coronel Salazar, quien es el subcomandante de la EPI 5. Buenas noches, gracias señor. Bueno, hacerle conocer que recibe una invitación del barrio Los Totaíces para tener trabajo de coordinación en Ciudad Ciudadana, lo que es el barrio. El punto más neurálgico que se podría tocar es el tema de la comunidad llorea, que los mismos señores se dedican a cosas que no corresponden, esto sería delitos pequeños, que es preocupación de todo el barrio. Entonces, yo voy a coordinar este momento por el tema de, primero, iluminación, luego velitación de la vía y la presencia policial que va a ser en la esquina o rondar todo el barrio. ¿Hay esa activación por parte de los vecinos, el resultado final de esta reunión y conclusión? Los vecinos, la verdad que están, primero están atentos, luego están prestos también a colaborar con la policía y nos van a hacer las llamadas correspondientes cuando ven alguna irregularidad. Por parte de estos señores o cualquier persona, siempre la policía brindando seguridad en las zonas verdes, áreas verdes y plazas, parques o jardines. ¿Cómo evalúa el resultado de esta reunión convocada por la funda vecinal que usted preside? Muy buenas noches, Marito, gracias por estar siempre presente en todas las reuniones que a usted le pedimos en los barrios, en la Villa Primero de Mayo. Yo quiero decirle que sí, aquí he estado con mis vecinos, he convocado a una asamblea por la preocupación de la gente de aquí, de la comunidad ayorea, donde hay asaltos, hay hasta delincuencia ahí, donde los vecinos están preocupados por todo ese problema que tenemos. Estamos en una frontera de los ayoreos, no podemos cruzar tranquilos de día ni de noche, como han estado robando aquí en la CRE. Tenemos miedo hasta que se entren a nuestro barrio, a asaltarnos, a robarnos, a las casas. Pero gracias a nuestro comandante que está aquí presente, le hemos invitado para que él nos pueda colaborar y ayudar en la seguridad de nuestro barrio, como también en esa frontera. Hemos pedido que nos dé ahí una patrulla permanente para que pueda tener control contra los ayoreos y ayudar a los vecinos. Aquí los vecinos están contentos con lo que el comandante se ha propuesto que sí nos va a dar seguridad, que nos va a colaborar. Y yo agradezco a nuestro comandante Fernández y al comandante Montaño. Estamos felices porque ellos sí nos van a ayudar, Marito. Mi misión de mí es resguardar, es verdad. Voy a hacer todo lo posible de mandar un vehículo, sí, para que esté el vehículo ahí, todo el día si se puede. Pero muchas veces en la misma zona piden auxilio. Entonces el vehículo tiene que cubrir su zona. Estamos, ¿qué sabe? Tenemos cuatro cuadrantes. Cuando viajan los vehículos se quedan todos a cubrir los cuatro cuadrantes. Y siempre hay gente que llama por muchas situaciones, que necesita de nosotros. Entonces el vehículo abandona su punto para ir a solucionar un caso y volver. Como les dije, la recomendación sería cortar la maleza, cortar el seminario y mejorar las calles lo más pronto posible para que la gente pueda entrar por ese exacto lugar y salir también. Sería bueno mejorar las calles. Y eso es lo que yo mando de ustedes. Tienen buenas ideas, las escucho en buenas ideas. Y estamos para apoyar a los 100% como ERP y como policías también. Gracias. Gracias. Gracias por el debate. Gracias.